Carmen Guamán, presidenta provincial de Apucos, realiza la invitación a los ciudadanos que quieran ser parte de la conferencia denominada Conciencia Política y Voto Reflexivo, que se encuentran realizando con el fin de que los sorenses tengan conocimientos al momento de hacer sus votos en las elecciones próximas. Evento que tiene como afín elevar el nivel de cultura y conciencia política en esta época en que se avecina una contienda electoral y de esta manera que nuestros votos sean productivos, una profunda reflexión política. Esta jornada contará con la presencia de importantes expositores, todos ellos conocedores de la realidad social, económica y política de nuestra sociedad. Efectivamente nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún partido político, ningún movimiento político, somos de organización, somos representantes de sectores humildes que hemos venido trabajando para que se lleve a cabo esta jornada de conferencia. Esta conferencia es realizada para que en el momento de los votos tengan conocimiento de lo que van a realizar y poder hacerlo con tranquilidad, sin dejarse llevar por los sentimientos o por el carisma de los candidatos. Las personas que quieran asistir pueden hacerlo el día de mañana a las 12 de la tarde en las calles Pasaje entre Ayacucho y Guayas.